¡Hola chavales! A lo mejor me llamáis pesao por llevar la máscara de Thanos, ¿no? En cada maldito vídeo. Pero es que hoy, hoy tengo razón. Hoy puedo llevarla porque estamos en un escondite con Thanos. Así que chicos, han vuelto los escondites, espero que os mole un montón y ha vuelto a lo grande con Thanos buscando en ciudades de Fortnite, destrozando todo. Así que chicos, un pedazo de like, vamos a llegar a más de 20.000 likes por este escondite, para más escondites, para más juegos con suscriptores. Así que chicos, ya sabéis, votadlo, suscribirse y usad el código ELCHINCHES en la tienda de Fortnite y me ayudaría un montonazo. También tenéis el servidor de Discord en la descripción por si queréis jugar este tipo de minijuegos, pues podéis, ¿vale? ¿Podéis? Así que chicos, hacedle caso a Thanos porque hoy unos valientes se enfrentarán a él, se esconderán de él, pero ya sabéis que esconderse de Thanos no es fácil. Así que dentro, un vídeo. ¡TANOS ha llegado! Así que chicos, voy a por vosotros, estáis todos en Señorío de la Sal, yo lo sé, tú lo sabes, así que os quiero a todos en fila india. Soy 10 vengadores que os vais a tener que esconder en Señorío de la Sal. Quedarse, todavía no os escondáis, ¿eh? Que quiero llegar y veros la careta a todos. Vale, a ver, ¿cuántos sois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 personas. ¡Para el escondite! ¡CONTANOS! A ver, chavales, un momento, no quiero matar, ¿eh? Uy, 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 ese árbol se ha caído, habéis visto que se ha caído, ¿eh? Yo no he sido. Vale, chavales, soy Thanos y os voy a buscar en 3, 2, 1, a esconderse, chavales, a esconderse. Esta casa es para mí, ¿vale? En esta casa no vale esconderse. Esta casa la voy a usar yo para contar. ¡Uh, chicos, qué guapo! Vale, tengo la gema del espacio, así que en 10 segundos voy a por vosotros, ¿eh? Tiene que ser en Señorío de la Sal, no vale irse a tomar por culo. Sois 10, así que en cuanto me haga 9 kills, al último que, pues bueno, que no he pillado, me tendrá que matar. Vale, chavales, voy a buscaros. Ok, vale, vamos primero a destrozar esta casita que creo que pueda haber alguien... Alguien... Bueno, no sé yo, ¿eh? No sé... ¡Ey! ¡Hola, Rubio! ¡Hola, Rubio! ¡Hola! ¡Pantonio! Lo siento mucho, te he matado. Tienes que irte a socavón soterrado. Ok, todavía queda... ¡Eh! He visto algo allí. Estoy viendo algo aquí. Vale, chicos. Os habéis delatado, ¿eh? ¡Os habéis delatado! ¡Bum! ¡Dos kills! Os he pillado a dos, tú. A dos os he pillado aquí en el búnker. Y no puedo salir. A ver, ¿eh? ¡Hola, gatita! ¡Bum! ¡Bum! A ver, no te me escapes que has muerto. Vale, llevo 4 kills. Me quedáis 6 de vosotros, ¿eh? Interesante que esta casa... ¡Hostias! ¡Hostias, Pedrín! ¡Dos kills! Voy a ver... En la gasolinera... A ver si hay alguien. Pues toma. Guito. Lo siento. ¿Y aquí dentro? No hay nadie, ¿no? Vale. Vale, chicos. Me quedáis 3 y no tengo ni idea de dónde estáis. ¡Hostia! ¡Oh! No tengo ni idea de dónde están estas dos personas. Así que esas dos personas... Eh... Vamos a ver, crack. ¿Qué te he pillado? ¡Vale! ¿Quién es el ganador que venga aquí, por favor? ¡A Thanos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira quién es el ganador! A ver, chica. Te has llevado. Te has ganado. El privilegio de matar a Thanos en este escondite. ¡Tanos ante ti! ¡Tanos! ¡Y la ganadora es... ¡Marichi! ¡Falco! ¡75! Eh... Segunda ronda soy Thanos. Así que vamos todos a pisos. Pues en 3, 2, 1... ¡Os podéis esconder! ¡Corre! ¡Corre, chaval! ¡Corre! ¡Mira, mira la champía! ¡Hay que correr! Que viene Thanos. En 3... 2... 1... ¡Tanos va a por vosotros! ¡Let's fucking go! ¡Vale! Son 12 personas, así que me tengo que hacer 11 kills. Eh, 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 eh. ¿Estoy escuchando disparos o soy yo? ¿Hola? ¿Hola, chicos? Espérate un momento. Me voy a cargar este edificio. Que me cae mal. Me cae mal, la verdad, este edificio. ¡Hola! Tiene que haber alguien aquí, eh. Creo que tiene que haber alguien aquí 100%. ¡Uy! ¡Un rubio! ¡Otra vez un rubio! ¡Adiós, amigo! ¡Lo siento, Pantonio! Pero estás muerto. Vamos a ver esta casita de los tacos. ¡Hola! Aquí está Thanos. ¡Bienvenido! ¡Uy! ¡Ay, señorita maripola! Te cogí. Vale, lo siento mucho, maripola. Pero has muerto. No estarás aquí. ¡Debajo de este camión! ¡Ay! ¡Ay, amigo mío! ¡Amigo mío! ¡Villa Zorzal! ¡Muerto! Me quedan 9. Parece que en esta casita no ha venido nadie, eh. Parece. A ver. ¡Hola! ¡Ah! ¡Tú! ¡No me peguen! ¡Que soy Thanos! Un poco de respeto, ¿no? ¡Tú, tú, tú! ¡Ven, anda! ¡Que te he pillado! ¡Que te he pillado! ¡Cabeza! ¡Que te he pillado! ¿Dónde me vas? A ver, eh. ¡Pum! ¡Guerrero! ¡Te he matado! ¡No sé ni cómo! Vale, te he matado, eh. Vale, esta casa está destruida. Pero confío en que... ¡El campanario! ¡Esté libre! ¡Uh! No hay nadie. ¡Eh! ¡He escuchado balas! ¡Me quedan 7! ¡Epargelita Thanos! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Que pisos picados! ¡Muy grande toma! ¡Hostia, Dios! ¡Joder! ¡Qué difícil me queda ya! ¡A ver! ¡Vamos! ¡El oso rapero! ¡Oh, tía! ¡El oso rapero! Vaya nombre, ¿no? Vale. Me quedan... Creo que 5, ¿no? No, te quedan... Sí, me quedan 5. He matado a 7. ¡Hostia, pues es mi squad! ¡Es mi squad, chaval! Pero... ¿Qué squad? ¡Eh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Emilio, no será tú, ¿no? ¡Ay! ¡Ah, Emilio! ¡Ah! ¡Bum! ¿No eras tú? ¿Y este? ¡Vamos! ¡Nueve kills! ¡Me quedan 3, Emilio! Te quedan 3. Y uno de ellos eres tú. No me joda, ¿eh? Vale, se cierra el círculo. Se cierra el círculo. Todo se complica. ¿Quién será el último que pille? Esto se complica. Pisos picados se ha cerrado. Emilio, ¿dónde estás? ¡Estoy! ¡Pum! El oso rapero. ¡Mierda! Este también lo había matado. ¿Me quedáis? ¿Tres? ¿No? Sí. ¿Os estáis moviendo? No. ¿Cómo que no? Emilio, no me jodas. Emilio, no me jodas. ¡Que estás en este camión! No. ¿Dónde estás, Emilio? Hostia, me estoy rayando, ¿eh? Quedáis 3, ¿eh? Quedamos 3 vivitos. ¡Pum! ¡Pum! ¡Ah! Quedáis 2. Vale, Emilio. Os quiero ver a los 2. Os quiero ver a los 2 en el río. ¡Ya! En el río. Solo vosotros dos. Solo vosotros dos. Los que quedáis. Los que quedáis. Los que hayan sido pillados. No vale. Solo los que quedáis. ¡Oh! ¿Eres tú este, Emilio? No, soy este. Mira. ¡Eh! ¡Ni cago en tu parada! Vale, el cascanuece y el jugador de baloncesto. Vale. Esto va a ser sencillo. A ver, va a ser una prueba de Thanos dice, ¿ok? A ver, tú fuera, Rubio. ¿Qué hace el Rubio este? Mira. Fuera, fuera, fuera. ¡Hostia! ¡Fuera! ¡Hostia! Vale, pues esto es lo que va a pasar a vosotros. A uno de vosotros, ¿vale? ¿Será Emilio o será el cascanuece? El cascanuece. Vale. Thanos dice... Saltad. Agachaos. Vale. ¡No! 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 ¡Emilio! ¡No! Esperad un momento. Que tenemos... ¡No! ¡No! ¡A la primera! ¡No! ¡A la primera! ¡Agáchate y se agache, tío! No, tío. Vale. 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 Traiganme. Traiganme a ese cascanueces. Por favor. Dadle un arma. Dadle un arma de vengador a ese cascanueces. Mira todas las cosas que tiene. Puedes matar a Thanos. ¡Eres el ganador! ¡Hostia! ¡Un Iron Man invisible, loco! ¡Está bugueado! ¡Ah, no, ahora! Vale. ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Solo él, eh! ¡Solo él me puede disparar! Que si no, no vemos el nombre. A ver quién es el ganador de este escondite. ¡Dispárame! ¡Yo me veo! ¡Yo me veo! A ver. A ver. A ver. Joder. ¿Puede charlar un poco más? Un poquito más. Un poquito más. Por favor. ¡Eh! 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 A ver. A ver. ¿Me matará? ¡Me matará? ¡Y el ganador es... ¡Mikel Simón! Muy bien. ¡Muy bien! Emilio, el Thanos dice hay que entrenarlo, ¿eh? Sí, sí. Pues, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy de Thanos el escondite. Ha sido un vídeo muy chulo, muy divertido. Hemos destrozado a señoría de la sala, hemos destrozado a pisos picados y han ganado dos personas muy guapas. Emilio, tú... ¡Ey! Soy Thanos otra vez. ¡Me cago en la hostia! Emilio, no es lo tuyo el Thanos dice, pero el escondite te has escondido bien, ¿eh? Te has escondido muy bien. Así que, chicos, espero que os haya gustado. Un pedazo de like, un favorito. La suscripción ayudaría un montón. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!